Bueno, gracias a Dios, como ya es tradicional, acá en el Centro del Marcenero hace varios años que venimos haciendo bolsitas solidarias navideñas y también tenemos una bolsa solidaria económica, ¿no es cierto?, de 8 productos básicos, por tal 180 pesos, que trae todas las necesidades para una casa para cocinar, como por ejemplo el aceite, harina, fideos, arroz, puré de tomate, por tal 180 pesos, así que eso es un buen precio, bueno, y la mayoría de la gente se está volcando para comprar esa bolsita. Como se está aproximando la Navidad, ya hemos preparado una bolsita económica navideña, por tal 120 pesos, y bueno, trae por ejemplo la garra piñada, trae la sidra, trae el pan dulce, el budín, y bueno, estamos preparando más bolsitas y gracias a Dios estamos trabajando bien, ya la gente sabe que acá en el Centro del Marcenero tenemos precios accesibles, tanto comestibles como bolsitas económicas que ya estamos preparando desde varios años. Gracias a Dios estamos trabajando bien y bueno, esperemos que esto siga así para el bien de toda la gente, ¿no es cierto? Lo que veo también con agrado es que no ha habido suba en estos últimos tiempos. Seguimos sosteniendo, por ejemplo, todos los precios comestibles al mismo precio de hace un mes atrás, por ejemplo, como el azúcar a 20 pesos, en la harina tenemos a 22 pesos, esto es lindo para que Doña Rosa tome nota, y bueno, también tenemos aceite de 5 litros, de 3 litros, de 900 centímetros cúbicos, y bueno, ahora estamos haciendo otra bolsita económica navideña, así que ya próximamente vamos a tener dos clases de bolsita navideña. Ya pensando en el tema de la comida, ¿carne como para el asado, pollo, cerdo? Bueno, nosotros lo que más estamos abocados en estos momentos es a los comestibles específicamente, pero también sí tenemos costillas, tenemos pollo, tenemos oferta, por ejemplo, del mulo de 3 kilos, 180 pesos, hay precios variables acá en el centro almacenero. Lo que tiene que hacer la gente es aproximarse acá en el centro almacenero, estoy seguro que no va a comprar porque desde hace varios años que pasamos a hacer un hincapié importante para la gente, para la gente humilde específicamente, pero ahora estamos notando de que también se están aproximando varias clases de gente, de pudientes, digamos, bueno, ¿por qué? Porque tenemos precios. Así que bueno, estoy contento y esperemos de que nos haya suba, ¿no es cierto?, en nuestro último tiempo para la gente. Y tenemos la garrafa también, ¿no es cierto?, de 10 kilos a 220 pesos, que es un precio muy accesible, y bueno, tenemos variables de precios acá en el centro almacenero. Gracias a Dios estamos trabajando bien y espero con optimismo de que lleguemos así a fin de año con precios bajos.